Presidenta, nos había anunciado que el hospital de Valdebebas se lo van a entregar el próximo sábado, si todo va bien, se lo van a entregar ese día. Lo tenemos para el 31 de octubre, que era la fecha inicial. La verdad es que es toda una proeza teniendo en cuenta que es un hospital que se ha construido en tan solo tres meses. Esto es gracias a 1.350 personas que están trabajando todo el día, las 24 horas del día, para tenerlo a tiempo. Y además, ahora ya lo que vamos a necesitar son muy pocos días para dotarlo con todas las infraestructuras por dentro, los equipamientos, etcétera, pero hablamos de muy, muy pocos días. Así que a principios de noviembre Madrid podrá celebrar y dar un mensaje al mundo, y es que tiene un nuevo hospital público, que va a ser uno de los más grandes de España, que está encima junto a un aeropuerto y que tiene unas infraestructuras únicas. Va a permitir, por ejemplo, algo que yo vi el otro día y que me quedó sorprendida, y es que los pacientes, por ejemplo, puedan caminar y estar al aire libre. Los pacientes, dependiendo evidentemente de la patología que tengan, pero que esto nos ayuda mucho también a combatir el virus. Entonces, tiene unas infraestructuras únicas y va a tener también un almacén central que va a permitir que, por ejemplo, todo el material que llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas se quede primero en este hospital y en el almacén central, y de ahí distribuirlo al resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, con lo cual es más ayuda en su logística y va a ser mucho más económico a la hora de dotar luego de medicamentos, equipamiento, etcétera, al resto de los hospitales. Presidenta, ¿a cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo, sobre todo, es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga a todo el personal dispuesto. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales y trasladar a Madrid. Y además, claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita. ¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid, de donde va? No va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. ¿No van a quedar desasistidos? Quiero decir, que donde parece que hay una mala noticia, no, no va a quedar, no, no. Es un nuevo hospital, que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda, no va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, todas, una provincia entera de España. Disculpe, Presidenta, es que a mí no me sale... No le va a faltar de nada. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas saliendo la presión que está habiendo en otros hospitales. Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar, pero es que yo no soy, yo no soy, a ver, yo no soy la pensadora responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presenta la comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material, yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proveza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar y que, por supuesto, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital, parece, en fin, lógico preguntarle los recursos humanos que los van a atender.